maravillosa lectura que seis meses te esperan por delante de grandes cambios de grandes descubrimientos hola y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal hoy voy a compartir una lectura especial para los próximos seis meses veamos qué planeta y qué casa te influirán más durante este periodo y cómo pueden guiarte a través de los altibajos que puedan llegar a tu vida así que veamos de qué forma pueden darte esa claridad que necesitas así que relájate toma asiento y deja que las estrellas te guíen quién será el afortunado el primer afortunado para esta lectura astrológica veamos vale el signo de géminis ahí lo tienes mi queridísimo géminis tu signo bien fíjate que estamos en tu mes mi queridísimo géminis y tú eres el primer afortunado para ver lo que te espera estos próximos meses empezamos tu mes con tu luna y con tu luna nueva estamos en tu mes todavía de acuerdo casi a punto de acabarlo pero así en rasgos así un poquito pues más generales no recuerda que tú eres un signo mutable tu regente es mercurio y eres una persona muy enigmática un poquito hablador creativo creativa jovial mucho carisma y aunque a veces te aburres con facilidad también eres un poquito impaciente mi queridísimo géminis bien el planeta que te rige que nos ha salido que va a estar pues manejando tu energía durante estos próximos seis meses es neptuno neptuno pues rige el planeta perdón el signo de pistis de acuerdo y el neptuno es un planeta pues que te incita a evadir de a evadirte de las cosas también a que medites y que vas a estar como muy muy sensible aunque puede que a veces te distors pues que te distorsione un poquito la realidad lo que está claro es que vas a estar muy receptivo y muy sensible durante estos próximos seis meses y la casa que nos ha salido pues fíjate que ha sido la casa número 12 también la casa de pistis así que un pistis pues como que va a estar muy importante va a ser muy importante en tu vida durante estos próximos seis meses y pistis pues es un signo pues más espiritual de acuerdo nos habla pues de la mente de la mente psíquica pero también el poner límites y quizás tengas que hacer algún sacrificio así que veamos qué es lo que las cartas quieren decirte para estos próximos seis meses muy bien una cantita para geminis por favor recuerda que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve siempre puedes volver a ella en estos próximos seis meses de acuerdo siempre que la necesites puedes volver a escuchar esta lectura no significa que salga ahora y es para ahora puedes volver siempre a ella de acuerdo muy bien fíjate que nos sale el rey de bastos los reyes como bien tú sabes representan a personas muy sabias y aquí te va a representar esta energía este rey es un rey pues muy carismático o carismática como tú de acuerdo así que a lo mejor está representando tu energía es la energía de fuego y también representa leo pero este rey es muy carismático maneja esa característica contigo de acuerdo tiene mucha fuerza interior este rey y te gusta estar al mando como todos los reyes también te está diciendo que tienes que ponerle pasión a lo que tú deseas o lo que quieres para estos próximos seis meses es como que necesitas ponerle pasión a eso que andas buscando o que quieres o que deseas es como que te está diciendo que tienes que sacar tu fortaleza y tu fuerza y sobre todo ser honesta o honesto contigo de acuerdo durante estos seis meses vas a tener que esforzarte por alcanzar tus metas de acuerdo porque necesitas esforzarte en ello necesitas puedes mirar las cosas de una forma diferente y también ver qué es lo que realmente quieres o deseas es como que te empuja a tomar las decisiones correctas de acuerdo entonces este rey viene a decirte exactamente eso para ti para tu energía porque luego la base fíjate que nos sale otro rey el rey de espadas y vemos ahí como hay una mariposa en su trono esto significa que va a haber una gran transformación para ti mi queridísimo géminis durante estos próximos seis meses al salirnos otro rey este rey es la cabeza pensante del tarot es un experto en todo lo que él hace de acuerdo y nos mira cómo está mirando el rey de bastos al rey de espadas es como que para que tú puedas realizar lo que tú quieres durante estos próximos seis meses poner ese empeño en alcanzar pues lo que tú deseas de acuerdo y hacerlo con decisión y esforzarte y con esfuerzo pues muy probablemente tengas que pedir ayuda a este rey al rey de espadas para que él te ayude también a tomar esa decisión son dos personas muy importantes que van a ver en tu vida durante estos próximos seis meses o bien este eres tú tu energía de acuerdo y esta es la persona que va a ayudarte a que tú por fin alcances lo que tú quieres o deseas pero tienes que hablar claro de acuerdo decir la verdad tanto contigo como con esa persona que te va a ayudar y que te va a ayudar a que darte la solución que tú necesitas a todos tus problemas vamos con la con neptuno a ver qué te quiere decir momento que coja las cartas que como son tantas cartas en estas lecturas muy bien vamos a ver una cartita para géminis por favor vamos a ver qué te quiere decir neptuno ese planeta tan sensible que incita pues a pues a evadirte a veces de algunas cosas y fíjate que ya nos ha salido que tú durante estos próximos seis meses tienes que tomar decisiones muy pero que muy importantes de acuerdo tienes decisiones muy importantes que tomar fíjate que nos sale tu arcano mayor mi queridísimo géminis tu arcano mayor nos ha salido mi queridísimo piscis la carta hoy géminis perdón la carta de los enamorados ahí la tienes de acuerdo esta carta nos dice que para ti mi queridísimo géminis vas a tener que durante este mes seis meses escuchar muy bien lo que tu voz interna quiere decirte de acuerdo es posible que tengas ese conflicto interno que necesites sanar también es posible que superes muchas pruebas durante estos seis meses y esas pruebas te lleven a una total libertad a esa libertad que tú tanto quieres o panelas también nos puede indicar que puede haber un compromiso contigo mismo o con alguna persona ya te he dicho que un piscis va a estar muy pero que muy presente en tu vida durante estos próximos seis meses de acuerdo vas a estar como muy sensible vas a tener todo los todas esas emociones todos los sentimientos a flor de piel no como que enseguida vas a saltar por las cosas de acuerdo pero al final creo que vas a lograr superar todas las pruebas que el universo te va a ir poniendo porque vas a agarrar esa fortaleza esa iniciativa y toda esa decisión porque fíjate que así es que nos sale la carta del sol el arcano mayor número 19 ahí lo tienes y esta carta nos indica pues que efectivamente que aunque de tú no intentes engañarte o no te no te estés contando la verdad la realidad de acuerdo no te preocupes porque vas a encontrar esa verdad vas a encontrar esa confianza en ti vas a poder realizar esos sueños durante estos próximos seis meses y esa ausencia de luz de claridad de de pues de seguridad en ti misma o en en ti mismo van a desaparecer de acuerdo va a haber mucha abundancia en todos los sentidos en amor en proyectos todos los proyectos que inicias a partir de ahora de aquí a los próximos seis meses hasta final de año van a ser exitosos para ti de acuerdo entonces es como que va a haber mucha confianza en ti misma o en ti mismo o también con esa persona que aparezca en tu vida no va a haber mucha confianza y entre los dos vais a ver un futuro juntos muy muy enriquecedor de acuerdo pero tienes que empezar a confiar en ti para poder realizar tus sueños se van a realizar si con mucho éxito si te trae mucha abundancia sí pero tienes que emprender ese camino y tomar las decisiones correctas de acuerdo vamos a ver esa casa la casa número 12 a ver voy a moverme un poco las cartas porque si no no van a caber tantas cartas aquí muy bien la casa número 12 la casa también de pistis que es espiritual que también es la casa que cierra la rueda zodiacal y que nos habla de la de la mente psíquica pero también quizás tengas que poner algún límite o hacer algún sacrificio durante estos seis meses de acuerdo vamos a ver fíjate nos sale el 5 de copas esta carta del 5 de copas nos dice que efectivamente como nos dice la casa número 12 tienes que meditar las cosas no hay algo que tienes que meditar hay que hacer una reflexión durante este seis meses va a haber un gran aprendizaje para ti de acuerdo hay algo que dejas atrás que ya por fin dejas marchar quizás pues algún duelo que no acabas de superar algún dolor pues ya definitivamente es hora de sanar ese dolor esas heridas y dejarlas marchar no y durante estos próximos seis meses lo vas a conseguir mi queridísimo géminis así que no te preocupes de acuerdo esta carta nos indica que cada pérdida te va a abrir nuevos caminos de hecho fíjate que se está lamentando porque se le han caído las copas pero les está también dando la espalda porque porque es un ciclo que ya ha finalizado para esta persona es un ciclo que ya no no puede continuar de acuerdo entonces es como que tiene que ponerle ese final porque luego fíjate que nos sale el 3 de oros o de pentáculos y esta carta el 3 de oros o de pentáculos mi queridísimo géminis pues viene a decirte que tienes que trabajar duro de acuerdo hay que trabajar duro en todo lo que tú desees pero también tienes que delegar delegar algunas cosas no te involucres tanto en algunas situaciones quizás en el trabajo o involucrarte en asuntos que a ti ni te van ni te vienen de acuerdo no te involucres tanto sino tú a tus cosas mi queridísimo géminis y luego el resto pues ya se verá de acuerdo sí que va a haber un esfuerzo en conjunto y más con estas dos personas que van a aparecer en tu vida estos dos reyes que uno habla muy claro de lo que quiere de acuerdo que es justo y el otro que te está te viene a exigir esos nuevos cambios que necesitas y que tomes esa solución y esa decisión de acuerdo para emprender ese gran camino que te espera ese gran futuro que te espera estas dos personas van a ser muy importantes durante estos seis meses porque te van a como a empujar a dar ese gran cambio de acuerdo pero está claro que tiene que haber un compromiso contigo mismo o contigo misma y que posiblemente cambies de trabajo de acuerdo cambies de trabajo o de lugar de residencia durante estos próximos seis meses seguramente cambies de trabajo hay algo que va a cambiar en tu vida y tiene que ver mucho a nivel emocional y a nivel terrenal de acuerdo a nivel de físico y a nivel más espiritual emocional más bien sí espiritual también vamos a ver qué te quieren aconsejar para ti qué es lo que te quieren decir para que tú puedas solucionar mi toda esa pues todo eso que te frena sacar esa fortaleza y empezar a ser más honesto honesta contigo de acuerdo a ver cómo van a ir esos cambios bien pues mira esos cambios te están diciendo la solitaria ahí la tienes y que te dicen devoción amor propio y concentración efectivamente tienes que concentrarte muy pero que muy bien qué es lo que tú quieres y deseas concentrarte en ese objetivo y no perderlo de vista de acuerdo a lanzarte a por él de una forma o de otra va a llegar pero si estás totalmente concentrada en el objetivo y no pierdes el rumbo sino te concentras en ello y te enfocas en ello ya verás cómo al final llegará a ti de acuerdo pero tienes que quererte primero a ti misma o a ti mismo y tomar toda esa concentración este mes ha sido muy importante para ti más con esa luna llena en capricornio de acuerdo que como que nos estaba empujando a todos y que es cierto que nos hacía estar un poquito confusos pero esa confusión se está aclarando y de aquí a los próximos meses ya verás como tú sola o acompañada vas a tener que tomar esas decisiones no te queda otra mi queridísimo géminis porque luego fíjate que nos sale la carta número 4 la metamorfa ahí la tienes y que te dice esta carta te dicen transformación sabiduría primitiva y instinto vas a tener el instinto muy muy desarrollado durante estos próximos seis meses por eso nos ha salido pues la casa número 12 que es la casa de piscis que es más intuitiva y neptuno que es más lo psíquico no la mente psíquica la conexión con lo espiritual entonces es verdad que vas a estar muy intuitivo muy intuitiva durante estos próximos seis meses así que estate preparado o preparada para esas noticias que vas a recibir vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ese planeta para la carta de los enamorados para tu arcano mayor mi queridísimo géminis cómo vas a llevar pues toda esa información que te va a venir del universo cómo puedes dejar de distorsionar esa realidad y centrarte realmente en el proyecto que tú quieres de acuerdo concentrarte en ese objetivo en esa meta que quieres alcanzar vamos a ver fíjate muy bien mira cómo se sincronizan las cartas porque te dicen descubrir la verdad durante estos próximos seis meses vas a descubrir realmente quién eres vas a descubrir la verdad de algo de acuerdo la verdad de lo que tú deseas y hacia dónde quieres ir y mira que te está diciendo que estás bajo la luz de la verdad y fíjate cómo está él embarcando ese en su camino mirando ese objetivo y sin hacer caso a esas personas que están detrás que le están indicando un camino incorrecto esta carta nos indica que tienes que seguir a tu corazón seguir tu verdad fíjate cómo todas las cartas siguen mirando hacia el rey de espadas ese rey de espadas va a ser muy pero que muy importante para ti porque porque es un rey que viene a ponerte las cosas claras de acuerdo viene a ponerte todo toda la claridad y toda la verdad que tú necesitas escuchar y ver para que así tomes esa decisión de acuerdo es una persona muy autoritaria y entonces es como que esa persona te va a dar la solución que tú andas buscando y efectivamente durante estos próximos seis meses vas a descubrir esa verdad y fíjate que estoy haciendo la lectura ahora para estos próximos seis meses empezamos tu mes con tu luna nueva que es un ciclo de crecimiento hasta esa luna llena que llegará a ese final de ciclo que será a final de mes justamente a final de año perdón justamente entonces fíjate ya ha salido tú el signo el primer signo para esta lectura especial de astrológica vale a de astrología de cómo te iban a ir los próximos seis meses así que fíjate no el universo cómo se pone todo alineado para darte la información que necesitas escuchar porque fíjate que luego se nos queda la lluvia estimulante vemos ahí pues a una persona o una mujer cómo está metiendo su mano en el agua está lloviendo es como que está sanando no y que te dicen deshazte del pasado y sana el presente ahí lo tienes mira las cartas cómo se sincronizan y efectivamente tienes que deshacerte de algo que te pesa algo que te está pesando de tu pasado ya es momento de soltarlo es momento de decirle adiós es momento de darle las gracias y decirle pues hasta pues hasta la próxima vez no que nos veamos en otra vida así que fíjate deshazte del pasado y sana el presente que son esas heridas que tienes que sanar de acuerdo quizás sean esas heridas de esa pérdida que ha sufrido que ha sufrido o como bien te decía el cinco de copas no vamos a ver qué nos quiere decir esa casa número 12 que ya te decían que tenía que terminar un ciclo en tu vida y efectivamente va a acabar de acuerdo pero que a veces hay que poner límites y hacer un pequeñito sacrificio para ello y mira efectivamente pones final a muchas cosas un ciclo de tu vida acaba durante estos próximos seis meses y que te espera mi queridísimo géminis un gran cambio ahí lo tienes fíjate como el caballo el unicornio cruza esa esa puerta ese umbral de acuerdo y que te dicen los cambios que estás experimentando son positivos y van a ser mucho más positivos durante estos próximos seis meses porque van a ser seis meses como bien te he dicho de grandes aprendizajes de grandes cambios de poder realizar tus sueños de quitarte todas esas inseguridades de ya desaparecer esa oscuridad para poder ver la luz de superar todos tus miedos de acuerdo de empezar a volver a creer en ti a tomar las decisiones correctas a esforzarte para ganar para alcanzar esa meta que tú deseas de acuerdo y efectivamente para concentrarte en ello y buscar esa verdad tanto dentro de ti como fuera de acuerdo porque te vas a deshacer de muchas cosas y eso te va a traer grandes cambios y grandes beneficios para ti realmente porque mira no sé qué te estabas preguntando mi queridísimo géminis piénsalo qué es lo que te estás preguntando ahora mismo pues mira los unicornios lo que te dicen no definitivamente sí ahí lo tienes eso que te estabas preguntando la respuesta a tu pregunta es un contundente sí eso que tú te estabas preguntando de qué cual no creo que lo pueda conseguir las cartas siempre me dicen lo mismo pero nunca llega siempre es igual bueno pues podré conseguirlo no podré conseguirlo todas esas preguntas que te inquietan que las estás que te las dices no y que te inquietan pues mira eso que te estás preguntando en este momento de ese cambio que si posiblemente llegará o no llegará pues sí va a llegar ese cambio para ti mi queridísimo géminis vamos a ver qué consejos nos quieren dar tus guías tus ángeles el universo para ti si esta lectura te está gustando y está resonando contigo pues te agradecería que te suscribieras que le dieras a un like que lo compartieras porque ya sabes que me ayudas muchísimo mi queridísimo géminis a seguir subiendo todos estos vídeos muy bien ahí la tenemos estupendo la amatista bien la amatista va a ser un mineral que te va a acompañar durante estos próximos seis meses así que mi consejo es que la lleves bien la amatista o la turmalina sandía tengo el short hablando de por aquí arriba te lo dejo de la amatista y qué te dice la amatista ahí la tienes fíjate cómo la sujeta y cómo se cómo se le ilumina el tercer ojo verdad es todo lo psíquico como que vas a estar muy intuitiva o muy intuitivo todo todo va a llegar a ti que no te lo vas a creer no porque va a llegar desde el universo y te dicen desvelar tu auténtico ser al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo sentirás que te aman por lo que eres en realidad ahí lo tienes efectivamente en el momento en que tú desveles realmente quién eres verdad verás como las personas te quieren más y te apoyan más no como que te van a acompañar más en ese camino porque luego no sale la turmalina sandía fíjate que estás protegido protegida por tu ángel de la guarda mira cómo te está guardando desde ahí detrás y te trae toda esa iluminación que tú necesitas ahí está y que te dicen reducción del estrés reduce el nivel de estrés de tu mente y de tu cuerpo y aligera tu agenda porque necesitas descansar recargarte de energía y recuperarte efectivamente te vas a liberar de mucho estrés ¿por qué? porque ahora mismo es posible que estés viviendo demasiado estrés con todo el tema de enfocarte en lo que tú quieres ¿no? en ese cambio que tú deseas entonces eso te está produciendo mucho 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 estrés practica la meditación relájate vuelve a reconectar contigo desapegate de las cosas reflexiona ¿de acuerdo? todo eso que necesitas para encontrarte contigo misma o contigo mismo ¿de acuerdo? como bien os decía la casa número 12 y Neptuno es momento de reflexionar de meditar y de volver a reconectar con tu lado espiritual porque luego se nos queda la carta del aqua aura ahí la tienes ¿y qué te dice esta carta? mira cómo te abre sus manos y el tercer ojo sigue iluminando junto con el del corazón ¿y qué te dicen? comunicación sana en las relaciones personales la comunicación clara y asertiva y los diálogos de corazón a corazón te ayudan a comprender y a ser comprendida ahí lo tienes efectivamente vas a tener que dialogar desde el corazón para que todos los demás te entiendan te comprendan y te escuchen también porque es muy probable que no te estén escuchando porque si tú no te escuchas a ti mismo pues los demás es más difícil o a ti misma que te escuchen así que vamos a ver los últimos consejos para para ti de tus guías de tus ángeles muy bien una cartita para Géminis por favor ahí está ya se golpeó muy bien una cartita para Géminis vamos a ver están inquietas las cartas quieren hablarte y ahí está mira en primer lugar nos sale el arcángel Gabriel ¿y qué te dice el arcángel Gabriel? te dicen pronto vas a recibir buenas noticias se han abierto los canales de una comunicación clara y auténtica mantente abierto o abierta al el corazón mantén abierto el corazón y expresa tu verdad con amor sin miedo ninguno ahí lo tienes yo no soy las cartas se sincronizan para decirte lo que realmente necesitas escuchar efectivamente va a haber una comunicación clara vas a hablar claro de lo que sientes de lo que quieres va a llegar una noticia y esa noticia es muy probable que sea uno de estos reyes que te la van a traer y esa noticia te va a empujar a ese cambio te va a empujar a que estés más receptiva a pegar esa transformación a que te enfoques en ese éxito a que llegue toda esa abundancia que necesitas y vuelvas a confiar en ti en lo que tú quieres y deseas realmente porque luego fíjate que te va a venir la inspiración mi queridísimo Géminis ahí lo tienes y te dicen una idea nueva emerge del interior de tu corazón es un dulce susurro escúchala y actúa sigue la inspiración que te llega de arriba efectivamente ahí la tienes sigue la inspiración que te llega de arriba y así es porque por todo lo que nos ha salido en la mesa para ti ya empezando con los dados que ya nos han dicho por dónde iba a ir tu lectura y es que ibas a estar muy pero que muy conectado a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel psíquico con las fuerzas del universo el universo te está dando señales y te está empujando a que al final llegues a donde tienes que llegar a que se den esos cambios en tu vida y a que consigas pues todas esas metas y esos objetivos que tienes en mente porque luego nos sale el ángel azul, el arcángel Miguel ahí lo tienes ahí está y qué te dice el arcángel Miguel pues te dice yo, el arcángel Miguel estoy a tu lado tienes mi abrazo y mi protección siempre piensa en ello cada vez que tengas miedo te quiero y todo va a ir bien bueno, el arcángel Miguel, el arcángel azul el ángel azul, perdón siempre te está protegiendo va a estar ahí siempre ayudándote a que vayas hacia donde quieres ir a superar tus miedos ya que logres todo ese éxito mi queridísimo Géminis suscríbete, dale a un like, compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo de verdad que oración gracias por todo tu apoyo por todo tu cariño fíjate qué maravillosa lectura qué seis meses te esperan por delante de grandes cambios de grandes descubrimientos de grandes aprendizajes y de grandes, grandes aventuras que pases un feliz día y nos vemos muy pronto